Ahí, ahí está el gato. Mira, comer. Mira al gatito. Homer. Homer, mira. Homer. Mira al gatito. Mira al gatito. Homer. Homer, ven, cariño. Homer, gatito. Mira al gatito. Ay, qué bonitos los gatitos. ¿Has visto? Los gatitos. ¿Has visto los gatitos? ¿Has visto los gatitos? ¿Has visto los gatitos?